Déjame quererte Quiero amarte como nadie te amó Quiero tenerte en mis brazos y cuidarte siempre Siempre, siempre Déjame tomarte de la mano Quiero caminar contigo y contarte de mis sueños Y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar Y que mi vida Un mundo lleno de fantasías Lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Y te daré mi corazón sin medida Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Te curaré y me curarán las heridas Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Y te daré mi corazón sin medida Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Te curaré y me curarán las heridas Y si me quieres te prometo estaré Toda la vida contigo Déjame tomarte de la mano Quiero caminar contigo y contarte de mis sueños Y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar Y que mi vida Un mundo lleno de fantasías Lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Y te daré mi corazón sin medida Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Te curaré y me curarán las heridas Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Y te daré mi corazón sin medida Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Te curaré y me curarán las heridas Y si me quieres te prometo estaré Toda la vida contigo Y si me quieres te prometo estaré